Adelante No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mi Olvidarnos tu y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor No pudo ser imposible De penetrar en ti Mi ansiedad Y ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres El toro te lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mi Olvidarnos tu y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Jamás 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 Jamás